También el Juki Márquez que le puede pegar de afuera Hace la mague, le queda bien la pelota Al Juki, sí, lo eluda Rimosin Cándalo Piura ¡Golazón! ¡Golazón! La hermosa fortuna que tiene el fútbol Le cayó en los pies al Juki Márquez Porque la pelota estaba perdiendo en la jugada Y le quedó ahí redondita Cholita para erudir la marca Y la salida de Limousin Y facturar el tercer gol del partido Atlético Grau 3 Academia Cantola 1-0 Tuvo una dosis de fortuna sin duda el Juki Márquez Pero la resolución al final Cuando le queda la pelota atrás con Limousin saliendo Es extraordinaria, aquí, ¿no? Cuando deja correr la pelota porque le viene el portero Y termina amagando finalmente A Cristian Limousin para marcar el 3-0 Entró completamente solo Nadie lo marcó Nadie lo marcó, ¿no? Y hablábamos